Se ve una chanatona bien placosa en la ciudad Enfierrado el pariente siempre de allá pa'ca El trabajo no es fácil pero aquí lo disfrutamos Le entendemos al business, no somos unos novatos Al orden y bien firme siempre al cien con mi carnal Cuando se da el momento notamos un buen relax Destapen la botella y hace una bolsa de lavada Quiero música en vivo y que sueñe hasta la mañana Me gusta andar acuariado pa' andar circulando Cuando me descuido en la lumbre andamos Así la navegamos El morro al terciado siempre retacado Lleno de billetes y polvito blanco Andamos generando Amador al mando Ahí le va Amador A la orden Y puro Tony viejo Es su compa Jesús Urquijo Al finas amistades me respaldan Hay lealtad Yo nunca me descuido El trabajo es prioridad Si me pita la línea en caliente hago movimiento No andamos a penita Soy bien vago y bien atento No todo ha sido fácil Me ha tocado batallar Pero poco a poquito me he ganado mi lugar Hoy ando remangando Y no me la ando recargando Siempre he sido sencillo De huevos bien aventado Físil se ha puesto el cuadro Pero no me rajo Ya van varias veces Que de abajo sal Aunque cueste trabajo De las de Rodríguez Traigo descendencia Amador de la esencia Que en la muda andamos Por cariente mentado El de los baraches cruzados